Hola, ¿qué tal compañeros? Así es, se ha registrado un nuevo hecho violento acá en el departamento de Lancho, exactamente acá en la ciudad de Catacamas. Atrás de esta ambulancia por parte del cuerpo de bomberos que ha llegado para percatarse si la persona estaba herida para hacer el traslado correspondiente, pues se encuentra el cuerpo sin vida ya de una persona de sexo masculino de aproximadamente entre unos 25 a 30 años de edad, a falta de confirmación por parte de la Policía Nacional. Hasta el lugar solo ha llegado el cuerpo de bomberos, no ha llegado ni la Dirección Policial de Investigación ni el Ministerio Público para llevar a cabo el levantamiento cadavérico correspondiente, porque esto se acaba de registrar. Vamos a caminar por acá para no mostrarles, es una situación bastante sangrienta, es un cuadro bastante sangriento lo que estamos viendo acá y pues en estos momentos el cuerpo de bomberos está acordonando el área para no contaminar la escena del crimen. Lo que sí se sabe es que aparentemente es una persona de sexo masculino de aproximadamente entre 25 a 30 años de edad, como les decía anteriormente, y que lo habrían asesinado con arma blanca tipo machete. Algunos aseguran también que posiblemente tenga algunos disparos. Vamos a caminar por acá, Chino, aparentemente tendría disparos, pero personas también cercanas o vecinos han salido y han manifestado que no escucharon disparos, solamente se escucharon los gritos de la persona quien vendría corriendo pidiendo ayuda, ya que alguna persona o personas desconocidas estuvieron acá en el sector, acá al fondo. Como ven ustedes, vamos a caminar para acercarnos y que vean ustedes la situación que se ha registrado. Acá se ven bastantes gotas de sangre de esta persona de sexo masculino que está allá. Posteriormente, pues ya se los habíamos mostrado, pero su motocicleta junto a otros recipientes que aparentemente anda en una canasta, pues se encuentran ahí. En este sector es donde le habrían propinado los machetazos y posteriormente él vendría corriendo desde donde está la motocicleta hasta el sector de acá donde se encuentran algunas casas. Acá le dicen Chilapa Arriba, aparentemente. En este sector, por ahora, pues acá también hay algunas casas y una iglesia también que se desconoce. En realidad ellos solo aparentemente escucharon los gritos de la persona y pues ya cuando salieron lo vieron tirado. Posteriormente llamaron al cuerpo de bomberos, pero el cuerpo de bomberos ya ha notificado que no tiene o no cuenta con signos vitales. Lamentablemente, de varios machetazos, asesinan a una persona de sexo masculino de entre 25 a 30 años de edad. Quien andaba en esta motocicleta, como ven, pues recorrió aproximadamente unas dos cuadras para caer ahí y pues posteriormente fallecer. Esta es la situación que se registra acá en cuanto a los hechos violentos. Compañeros, mi contacto en cámaras de Nuevo Bordoñez. Y vamos acá, retorno con ustedes a los principales estudios.